Bienvenidos a esta pequeña pil sobre cómo montar un entorno oracle sobre Docker. Soy David Sebastián y soy ingeniero informático con un máster en aplicaciones y tecnologías móviles. Llevo más de 10 años en el sector de la ingeniería informática. Actualmente estoy como arquitecto diseñando soluciones. He trabajado desarrollando aplicaciones móviles y haciendo exportar portales web. En esta pequeña pil lo que vamos a hacer es, dado un contenedor de WebLogic ya desplegado y otro contenedor de Oracle DB, vamos a instalar una pequeña aplicación y a poderla consumir. Para ello accederemos al portal de WebLogic que se encuentra en un contenedor. Iremos a despliegues y le daremos a instalar la aplicación. Entonces esta es la ruta donde encontraremos nuestro War. activar, daremos a siguiente, le instalaremos como una aplicación. Activaremos esta opción y ya le daremos a terminar. Es una aplicación Spring Boot que se encargará de desplegar... Bueno, WebLogic desplegará toda la aplicación y Spring Boot lo que hará es crear una tabla e insertarle datos. Vale, nuestra aplicación ya se ha desplegado y se ha desplegado correctamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir un cliente de API Res, como por ejemplo el Postman. y entonces lo que haremos es recuperar toda la información. Veis, esto es al final la información que la aplicación ha desplegado cuando... o ha insertado cuando se despliega la aplicación y la hemos recuperado a través de JSON, del Postman. Entonces hasta aquí este despliegue de una aplicación sobre un entorno Oracle en Docker. y si te ha interesado y quieres saber más puedes entrar a este enlace.